No, hay tres ecuaciones de la recta. Esta es la función afín que pasa por el 0,0. Luego si la mueves para arriba o para abajo, sumándole n, te queda mx más n, y luego está la buena, que es esta. Que es la punto pendiente. Punto pendiente, que es la unidad que vale. Las otras dos no valen panas, porque a partir de esta puedes sacar las otras dos. Entonces aparte de esas tres fórmulas, te tienes que saber esto. Que es la fórmula de la pendiente, y1 menos y0 partido de x1 menos x0. Estáis bien, ¿no? Hasta ahí aceptamos barco, ¿no? ¿Qué te van a dar? Te van a dar, yo qué sé. Te pueden dar, y igual a 3x. Haz la tabla, esto con dos puntos, te sobra para dibujarla, ¿vale? Y aquí es muy fácil de ver el concepto de pendiente. ¿Vale? La pendiente es lo que sube en la y entre lo que sube en la x. Aquí sube 3 en la y, y adelante 1 en la x. 3 entre 1, 3, que es la pendiente. Si la pendiente es positiva, es creciente. Vaya. Siempre hay que mirar de izquierda a derecha. Si es negativa... Pues yo no me cojo mucho la cabeza. Si es negativa, es decreciente. ¿Vale? O sea, la función a fin. Siempre pasa por el 0, 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago si me dan una gráfica? Por ejemplo, esta. Si me dan una gráfica... Si me dan una gráfica... Y me piden la ecuación de la recta. Si es como esta... Tú puedes sacar la m y la n de una manera muy simple. ¿Qué era? Yo corté angulito. La n es 3. Porque es donde corta aquí. Y la m es la pendiente, que sería... Esto menos esto, que es... 7 menos 3... Partido 2. Entonces, ¿qué recta es esta? Esta recta es 2X más 3. ¿Así es como lo tenéis que hacer? ¿Cuál qué? ¿Eh? ¿Cuál qué es 2? La pendiente es 2. No, pero digo 2 y el número de la... Ah, 2 menos 0. Ah. Con todo de aquí y aquí. Y de aquí y aquí. Esto mide 4, esto mide 2. O 7 menos 3 y 2 menos 0. ¿Vale? ¿Pero cuál es la estrella? ¿Cuál es la que me gusta a mí? Este. Esto lo podría ver eso también como la voy a hacer. Puedo coger dos puntos. Por ejemplo, este. El 1. 5. Y el... 2. 7. ¿Vale? ¿Cómo hago la ecuación de la recta? Sabiendo dos puntos. Lo primero que hago es identificar. Esto es... x0 y 0. x1 y 1. Y... ¿Qué hago? ¿Qué hago? La cola pendiente. Que sería y1 menos y 0. Partido aquí es 1 menos x0. 2 entre 1 o 2. Y luego... Hago lo que a mí me gusta. Y yo no me mire más el xoso. Y yo. Me podéis denunciar si queréis. Por decir xoso en clase. Podéis pedir hasta dos años de cárcel. Ahora y luego voy hasta 18 más. ¿Te pueden meter en la cárcel? ¿Te pueden meter? Claro. Me había enterado del colegio ese que ha salido a leer telediario. Que le han pillado el whatsapp de los profesores. No me había enterado, ¿no? Pues enterado, enterado. Muy gracioso. Yo lo bueno que tengo es que os digo las cosas a la cara. Tú eres un desgraciado. Te lo digo a la cara. Venga, ¿cuánto da esto? A ver si voy a ir telediario. Es que no voy a ir telediario tampoco. Vení a ir a ver telediario un poquito. Y está en el mundo. No, después voy a ir a telediario. Y cuando ya no acabas los cintos ya tendrán. Ver telediario un poquito. Te informa. Vive en el mundo. Una cosita más antes de sacar el ejercicio de la recta. Os voy a pedir un ejercicio como este. Luego hacemos el de los boys. Eso luego. Dice. Hay una recta. Perpendicular. Digo perpendicular. Paralela. Yo vine a la policía a buscarme. Paralela. 5 menos 3X. Que pase por. No. Me lo he inventado. ¿Vale? Por 1, 4. ¿Ok? No sé si me va a dar bonito o no. Pero bueno. Entonces, ¿qué hago? Dos retas son paralelas y qué? Dos retas son paralelas. Así. Y tienen la misma pendiente. ¿Te suena o no? Entonces, para que sea paralela, ¿cuál es la pendiente de esta? ¿Eh? 5. Lo sabía que me lo iba a decir. ¡No! ¿Cuál es la pendiente de esta? La misma. ¿No? Menos 3. Menos 3. Es que lo pongo para pillaros y os pillo cuando me da la gana. La pendiente es menos 3. Entonces, si tiene que ser paralela, tiene que tener pendiente menos 3. Y el punto que tengo es este. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hago? Pues uso la fórmula de punto pendiente. ¿Vale? Y sub 0 sería 4 más menos 3, que es la pendiente, por x menos 1. ¿Lo veis o no? ¿Veis en qué tenéis que tener cuidado o no? La opuesta a veces pillaba y os he pillado. Menos mal que no.